Que bueno que continúa con nosotros en UJAD Noticias y en más información el director de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Arturo Magaña Contreras, rindió este jueves su tercer informe de actividades al frente de este campus. El rector Guillermo Narvaez Osorio dijo durante el tercer informe de actividades del director de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Arturo Magaña Contreras, que la política de austeridad en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha permitido hacer más. En ese sentido dijo que los resultados presentados este miércoles son muy buenos, pero se puede mejorar ya que hay talento y capacidad de trabajo en este campus. Veo con agrado que siguen firmes los objetivos de actualización y capacitación de la planta docente, elevando los porcentajes de profesores que tienen el perfil deseable PRODEP. También es lindo de resaltar que se han esmerado en dar la mejor formación posible a los estudiantes, como lo demuestra la certificación a los jóvenes de la licenciatura en enfermería, que participaron en el curso de reanimación cardiopulmonar básica. Narvaez Osorio refrendó el compromiso de apoyar a esta División de la Zona de los Ríos para dar mayores resultados y ser una universidad digna del Estado. El director de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Arturo Magaña Contreras, recalcó que la educación superior se ha transformado a raíz de los cambios globales, por lo que ha sido necesario trascender en el concepto de educación para buscar herramientas virtuales que contribuyan a la calidad educativa acorde a las necesidades de la región. El impacto ha llegado más allá. Con pasos firmes vamos avanzando en la consolidación de acciones que coadyuven a la formación integral de nuestros estudiantes y que tengan un impacto en las familias y en la sociedad en general. El rector destacó el número de la matrícula, reconociendo que pusieron manos a la obra en la difusión de los programas educativos. Además calificó como positivo el impulso que se ha dado en este campus a la movilidad estudiantil y a los proyectos de investigación. A este informe de labores asistieron la presidenta del voluntariado de la UJAD, Aurestela Noverola de Narváez, funcionarios universitarios, el Colegio de Directores, el presidente municipal de Tenosique, Jorge Suárez Moreno, así como personal académico e invitados especiales. Armando Cortés, UJAD Noticias.